Hola, hoy quiero presentaros la sandalia Audrey. Como veis, es una sandalia de piel auténtica trenzada. Gracias a su cómoda horma, a la flexibilidad y elasticidad del trenzado, transmite una sensación cómoda por toda la jornada. Tiene incorporada la tecnología de E-Prenda Adidas, que consiste en una plantilla de EVA que absorbe el impacto del talón impulsando a la vez el despegue de la pisada. La parte superior de esta plantilla es amodillada, de forma que alivia el clásico dolor de la planta del pie cuando abusamos de los tacones que tanto nos gustan. Audrey tiene un look tanto casual como formal. La puedes llevar con tejanos, shorts o con traje. Tú decides con qué la combina. Está disponible en diferentes tonos, naturales, muy combinables. ¿Las vemos puestas?